Como es obvio, el común de ustedes saben que yo he hecho periodismo deportivo y obviamente yo sé quién es el chico Forsyth, que nunca fue buen arquero, que nunca fue seleccionado, pero él era blanco en el mundo de los negros, ese era el show, ¿no es cierto? Que era Ken y tapaba en Alianza. Él no está entre los 10 mejores arqueros de la historia de Alianza, ni entre los 20 arqueros de la historia de la victoria. Él fue una construcción mediática, seguramente apoyada y mucho por su papá, que eso obviamente lo quiere, que es íntimo amigo de Sio Miller, de Chicho Mome, que es un diplomático, que se mueve, que siempre ha pedido que levanten al hijo y que le amagen del hijo y ya. El papá es izquierdista y tiene el derecho del mundo a ser Harold Forsyth todos los zurdos que quieran. No es un hijo de vecino, ha sido embajador en Colombia, embajador en China, embajador en Italia, embajador en Estados Unidos, pero tampoco es el hombre más rico y poderoso del Perú. Tiene sus aliados mediáticos, sus amistades, es una persona simpática, llevadera, lo que ustedes quieran. Entonces, él había construido la imagen del hijo como supuestamente arquero. ¿Ya? Ok. Y después lo querían meter a la política y ahí comienza el error. Porque él no tiene ningún vuelo para ser político, ni conocimiento, ni cultura, ni experiencia. Repito, ha sido un mal arquero y punto, nada más. Ok, que quiero ser empresario. Un montón de cosas que eran construcciones, hasta que ya se le acabó la edad para seguir tapando y simplemente dejó de tapar. Y después quería ser alcalde de Magdalena y como no podía en Magdalena por la residencia, y dijeron, ya, la victoria. Se consiguió un partido, se fue al partido, hizo todo un show. Y claro, parte del show era Ken, el blanquito, en el mundo de los negritos, pero Ken es popular. Y la verdad es que se consideró esta chica Vanessa Terquez para ser parte de un show. No, porque digamos las cosas claras, ella también se ha prestado para el show. Porque uno no se casa de un día para el otro, esta no es una chiquita que sea una niñita, tiene una hija ya mayor de edad y ha tenido relaciones que todo el mundo conoce en el mundo de la farándula. ¿Correcto? Tenía una vida pública, farandulera, te puede o no te puede parecer buena gente, mala gente, simpática. Yo no le conozco una gran carrera actoral, Torbellino le ha dado de comer a ella y a muchos, lo que ustedes quieran. Pero se inventó mediáticamente la imagen del Forsyth trabajador, del Forsyth que saca a las ambulantes y desde el primer día les dije que eso era un vil montaje, que no pasaba nada con Forsyth, que estaban sacando al amante de acá y llevándolo para allá, que era un show. Los caviares se emocionaron, le llevaron a Susel Paredes, que es una pésima funcionaria, ha sido mala funcionaria con Susana Villarán, mala funcionaria en Magdalena, mala funcionaria en San Isidro. Y acá también se presta un show, su gracia es que la señorita es lesbiana. Entonces como ahora por ser lesbiano, por ser homosexual, eres más que el común de la gente, se montó en el show. Entonces y era pues, Ken, Vanessa y la señora, o señorita, porque se va a casar o se ha casado. Y era un show mediático que fue tan burdo, que obviaban decir que los ambulantes de la Victoria estaban también en la Victoria, que se estaban yendo a cinco cuadras del Parque Canepa y que seguía el caos y el desorden. Nosotros le informamos, pero el Comercio, la República, RPP, hasta el presidente le hacía la batería, Ipsos Apoglio decía que era el hombre que la gente quería que sea presidente. Todo un montaje de dos meses y medio. En el Interim, Vanessa Terques, y yo le decía, es un absurdo que Vanessa Terques supuestamente está amenazada de muerte y salga a hacer jogging por Parinacocha con Isabela Católica. O sea, eso es una estupidez, pues si te amenazan de muerte no te vas a pasear a la calle. Y Vanessa Terques, según esas, se quitó a México, en donde tenía supuestamente una vida hecha. No de actriz, porque en México no la conocen a Vanessa Terques. Peruano conocido en México, Laura Bozzo y nadie más. Una nadita Jaime Bailey, pero la famosa en el Perú es Laura Bozzo. Pero ella venía, iba, a los tres meses resulta que tenía sus problemas, se va a México, regresa y ella, Sácate, dice que se ha separado en un comunicado en América Televisión, programa de farándula. Y de ahí este chico no sabía qué hacer, pero seguía el show con él que podía ser alcalde, que se va a regresar, que regresaba, que acá tal y dijo y tal. Hasta lo que ha venido ayer es un masazo muy conveniente para el gobierno porque es una maniobra de distracción. Bueno, Vanessa saca los trapitos a Ken, resulta ahora que Ken es un vago, que llegaba zampado, que la maltrataba, ¿no es cierto? Que al quinto día ella ya se dio cuenta que el pata tomaba, quinto día de matrimonio de cinco meses, que se whatsappeaba con su ex y esto, pum, sale de un momento a otro. Y el pobre Ken, resulta que ya todo el mundo sabe que esto ha sido un matrimonio hermano, me utilizó para ser alcalde y se ha conseguido una mala enemiga. Porque Clementina Carrasco, en el mundo del fútbol, es ampliamente conocida, su hermano Otto Carrasco, ella es una persona, es una abogada muy directa, muy frontal, que le paraba el pleito a Alfredo González, ¿ah? Ella fue la abogada de decidio. Entonces resulta, y vamos a ver en un ratito sus declaraciones, que no se sabe exactamente por qué lo ha denunciado. Pero miren la habilidad de esta abogada que ya le destrozó la carrera política. Porque ha dicho, en este momento no podemos decir ni el tipo ni grado de afectación que ha sufrido. Lo deben decir los especialistas. Entre ellos, Beto Ortiz en el sillón rojo de la verdad. Porque ahí hay 50 mil soles de premio y seguramente un bol y otro 50 mil. Así que si Forsyth no arregla rápidamente su situación contractual, porque el matrimonio es un contrato y marital, ¿no es cierto? Lo van a hundir. Entonces los ahorros de Harold tienen que comenzar a salir para solucionar el problema con Clementina Carrasco. Vanessa empieza a sufrir esta denuncia al quinto día de matrimonio. O sea, esto fue una farsa desde un primer momento. El tipo llegaba borracho, la maltrataba, pero no queda claro si le pegaba o no. Ella se siente utilizada vilmente para una campaña política, sentencia Clementina. La denuncia es por abandono moral, abandono económico. O sea, la dejó tirada en la calle. Él tiene un sueldo de 10 mil, 12 mil soles, pero no le da ni para comer. A ver, Ken Forsyth es un maldito y una secuencia de maltratos. Lo ha fusilado a Forsyth. Ahora, ¿qué va a decir Manuela Ramos, Promsex? ¿Dónde está ahora su cel paredes y toda la caberada para defender a Forsyth? ¿Va a seguir disfrazado Forsyth con su casaquita, con su gorrito? ¿Lo van a seguir dando entrevistas pateras a un muchacho que no sabe dónde está parado en gestión municipal?